¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Kaiju Kingdom y en esta ocasión con algo que creo que muchos estábamos esperando y es pues la revelación de una de las primeras imágenes oficiales de Godzilla vs Kong y es que se acaba de revelar esta imagen donde finalmente vemos a Godzilla y a Kong de frente pero ahora en una toma más amplia habíamos estado teniendo muchas imágenes acerca de este banner el cual pues con el paso del tiempo fue pues volviéndose de mejor calidad pero no teníamos un vistazo más extenso de estos dos titanes y finalmente ya lo tenemos aquí lo pueden ver en esta imagen que recién acaba de salir y bueno será una simple imagen pero nos está mostrando pues varias cosas de hecho está confirmando algunas teorías algunas ideas que nosotros teníamos en el pasado respecto a un clip filtrado donde se pensaba o se decía que Godzilla y Kong se encontraban sobre un portaaviones y que muchas personas no creían que veían pues totalmente improbable que Godzilla y Kong estuvieran pues posados sobre un portaaviones y finalmente en esta imagen que se acaba de revelar podemos confirmar que esto es verdad que Godzilla y Kong tendrán algún enfrentamiento sobre un portaaviones y de dónde proviene esta imagen bueno esto proviene del reverso detrás del empaque de las nuevas figuras de Playmates esta pues fue revelada fue filtrada probablemente por algún usuario que ya tiene esta figura pues en su poder que ya lo compró porque por cierto estas figuras ya pueden adquirirse en Walmart me parece algo sorprendente que estas figuras pues ya estén disponibles pero bueno vamos a centrarnos ahora en la imagen en lo que podemos ver y bueno pues a simple vista podemos ver a Godzilla y a Kong y vamos a ver primero el aspecto de Godzilla el cual parece ser el mismo de 2019 y bueno esto a juzgar por sus placas dorsales que lucen exactamente igual así que al parecer Godzilla probablemente no tenga ningún rediseño para esta nueva película a menos que en el transcurso de esta pues sufra algún cambio como lo que pasó en el cómic precuela de King of the Monsters donde el mutuo Prime pues le destrozó las espinas a Godzilla y este las tuvo que regenerar y es por eso que tienen este nuevo aspecto y bueno pues según algunas ideas algunas teorías Godzilla pues también podría sufrir algún tipo de daño en Godzilla vs Kong y dentro de la misma película podría regenerar sus espinas pues de otra forma esto es simplemente una idea tan solo para no quedarnos como que con las mismas espinas que estamos viendo aquí y bueno pues casi podríamos confirmar que este Godzilla de este vistazo se trata pues del mismo del 2019 ahora pasamos al aspecto de Kong que bueno aquí se me hace un poco de ruido la idea de que estamos viendo prácticamente al Kong pero no se nos hace como que un Kong adulto aquí parece más como el Kong del 2017 porque algo característico que hemos estado viendo aquí en el rediseño de Kong es que este presenta pues una pronunciada barba y en esta nueva imagen pareciera que Kong no tiene esta barba y bueno pues igual se ve que el tamaño de Kong está a la par con el de Godzilla aunque pues si vemos que se está como que estirando un poco de más entonces si Godzilla mide quizás unos 120 metros que es lo que midió en la película anterior en esta nueva imagen en esta nueva presentación de Godzilla contra Kong de 2021 Kong podría medir pues quizás unos 100 metros o unos 90 metros creo que tendría sentido que la altura de Kong sea de 90 metros ya que pues estaría triplicando su altura de su película de 2017 en la cual pues rondaba los 30 metros y como les digo se me hace bastante curioso que Kong pues no como que no se le vea esta barba que hemos estado viendo en otras imágenes lo cual regresa a mi mente esta idea esta teoría que muchos mencionaban que este encuentro en este portaaviones se trata de un flashback y bueno pues en este flashback creo que si tendría un poco más de sentido que estos pues realmente se trataran de algunos antepasados de Godzilla y de Kong porque pues no vemos la barba de Kong y pues ambos podrían ser más pequeños o sea si estos fueran unos antepasados tendría sentido que Godzilla sea más pequeño quizás de unos 50 metros y Kong también de unos 50 metros y al ser más pequeños pues no se trata de la versión de 2019 no se trata del Kong que conocemos por eso Godzilla sería más pequeño por eso Kong no tiene esa barba y por eso pueden estar sobre un portaaviones porque si es bastante difícil de creer que ellos dos puedan estar posados sobre este portaaviones porque de qué tamaño tiene que ser si Godzilla pues del tamaño que es pues prácticamente sería imposible que él se pudiera posar ahí pero bueno según esta imagen según esta imagen oficial de pues los productos de Playmates esto será totalmente posible y bueno pues uno pensaría también que esta imagen solo pertenece pues a un promocional para las figuras que realmente esto sería como que no lo veríamos en la película pero pues debido a la filtración de meses atrás en este clip que pudimos ver a Godzilla y a Kong sobre lo que parecía ser un portaaviones pues esta imagen llega a confirmarlo de que sí probablemente sea algo que sí veremos en la película y bueno que podemos ver en esta imagen pues podemos ver a otro barco que les está disparando esta imagen pareciera ser tomada como de un barco que se encuentra a un costado y pues diversas armas humanas los están atacando mientras Godzilla y Kong destruyen también pues los vehículos que se encuentran ahí los aviones algunos helicópteros algo que me llama la atención es que algunas naves se ven bastante grandes a comparación de Godzilla y Kong estas parecían diminutas en la película anterior y en esta se ven más grandes o sea como si Godzilla y Kong se hubieran encogido lo cual pues hace pensar que pues sí son versiones más pequeñas de estos personajes que están adaptadas para que ellos puedan estar posados sobre este buque sobre esta nave y bueno pues aquí podemos ver todo esto que están generando esta destrucción esperemos ver esta imagen esta secuencia dentro de la película con esta gran calidad como aparece pues en esta imagen promocional y es todo lo que podemos observar en este primer vistazo oficial de Godzilla vs Kong primero salió esta imagen y sí fue bastante impactante pero pues no se las quería compartir hasta que fuera pues totalmente confirmada y aquí pueden ver esta caja donde pues podemos ver que sí efectivamente se trata del empaque de las figuras de Playmates lo cual confirma totalmente la veracidad de esta imagen que sí se trata de una imagen oficial y bueno esto me parece excelente que tengamos un nuevo vistazo de esta película pero a la vez me parece lamentable que no tengamos ningún trailer ningún teaser ningún vistazo oficial y que estas cosas se sigan filtrando o sea ustedes hagan el recuento de cuántas filtraciones ya llevamos hasta el momento sin tener un trailer algo, algún clip oficial de esta película y bueno pues ya se revelaron bastantes figuras ya se revelaron bastantes detalles ya se revelaron muchos spoilers varias sinopsis de esta película e incluso ya salieron hasta críticas de personas que ya vieron la película que fueron pues estos evaluadores de prueba y no tenemos nada de la película o sea por parte de Legendary de Warner Bros. que son los encargados de distribuir y promocionar esta película no tenemos nada lo cual me parece bastante lamentable espero que esto pues sea un indicativo un indicio de que próximamente estemos viendo algún avance algún teaser algún trailer que es lo que todos estamos esperando y bueno pues no quiero confirmar nada pero con la salida de pues estas imágenes de tantas filtraciones y que por cierto pues si son de manera oficial aunque Warner y Legendary no lo están compartiendo si está saliendo por las personas que los van a distribuir como es Walmart como es Playmates entonces si podría confirmarse como revelaciones oficiales pero lamentablemente algo de la película en sí aún no tenemos y bueno pues si estense muy pendientes al día 31 de julio cuando se menciona que será revelado algo importante algo como el primer teaser de la película como el primer trailer esperemos que sí esto no está confirmado pero muy pendientes y con el paso de los días probablemente tengamos nuevas filtraciones y bueno antes de finalizar este video quiero mandar un saludo y agradecimiento a esta persona que nos compartió esta imagen de donde proviene y proviene del usuario TheRealAlejandro02 el cual pues fue quien compartió estas imágenes porque al parecer él ya tiene la figura de El Kong gigante porque como les menciono estas figuras ya estaban disponibles para comprarse en Estados Unidos al menos para otros países aún no tengo el dato aún no se sabe cuándo van a ser distribuidas pero en Estados Unidos ya se pueden adquirir y bueno así llegamos al final de este video analizando y comentando este primer vistazo bastante impactante bastante revelador de Godzilla vs Kong si este video te ha gustado suscríbete para más revelaciones para más noticias para más análisis de este tipo de último minuto te saludo desde Kaiju Kingdom y hasta el próximo video